Lo que hay que mencionar es que se ha culminado de forma exitosa, con mucha participación. Cada departamento ha mostrado algunos guineamientos que creemos que son importantes para la implementación. Y bueno, el encuentro nacional se va a desarrollar este viernes y sábado en la ciudad de Cochabamba. Se han trabajado en cinco mesas de trabajo, se han generado cinco mesas de trabajo, en las cuales se han tratado temas diversos. La Mesa 1 ha tratado el tema acerca de la implementación del Sistema Único de Salud, que sea gratuito, que sea universal, hablar acerca de su financiamiento y también acerca de su implementación, que sea de forma progresiva, eso es lo que se ha ido viendo, porque obviamente el Sistema Único no va a, de inicio, pues tener todas las atenciones, todas las enfermedades no van a poder ser tratadas, sino se va a tener un paquete de prestaciones para la primera fase que se va a ir incrementando. Lo mismo la parte del presupuesto, el presupuesto que se tiene inicial de los 200 millones de dólares se va a ir incrementando año tras año. Luego de cinco años recién se va a tener ya un sistema único, completamente implementado y cualquier persona se va a poder atender de cualquier enfermedad.